La Plaza Gerardo Barrio fue el escenario para que el candidato de Gana se reuniera con cientos de simpatizantes de Gana, CD y Nuevas Ideas, que asistieron desde puntos diferentes del territorio nacional. El motivo, escuchar el último discurso de Bukele previo a las elecciones. En sus palabras, durante el cierre de campaña, el aspirante aseguró que este desafío no inició en el 2012 en Nuevo Cuscatlán, sino que mucho tiempo atrás. Esta batalla empezó cuando a un campesino le dieron su derecho a una vivienda digna. Esta batalla empezó antes cuando a un agente de la PNC le hicieron renunciar de su profesión y le acecharon las autoridades de su misma corporación solo por pedir dignidad para sus compañeros. Y reiteró su llamado a sus simpatizantes a salir a votar este próximo domingo y afirmó así poder ganar en primera vuelta. Si queremos ganar en primera vuelta esta victoria, no nos la podemos dar por hecha. No podemos confiarnos, no podemos detenernos, porque la historia de un país no cambia de manera automática. El 3 de febrero la historia del Salvador cambiará solo y solo si cada uno de nosotros salimos a votar. También instó a que posterior a ejercer el sufragio se conviertan en movilizadores del voto. No nos confiemos, porque la historia de nuestro país cambiará solo si cada uno de nosotros llevamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, llevamos a nuestros familiares a votar el 3 de febrero. Cada uno de ustedes debe movilizar a cada persona que pueda y llevarla a los centros de votación. Con imágenes de Santos Valdez para El Noticiero Alejandra Hernández.